Una de las mansiones inteligentes que ha causado mucha polémica es la de Eugenio Derbez, ubicada en Beverly Hills, California, con un costo de 8 millones de dólares aproximadamente. Esta cuenta con 5 suites, 6 cuartos de baños, una cocina increíble, gimnasio, spa y una recámara principal de 45 pies cuadrados de dimensión, que además cuenta con una impresionante vidriera retráctil que da paso a una terraza personal con vista de infarto. Además de 4 duchas, de las cuales una es de vapor y una piscina Infinity que cautivará el alma de los amantes de los baños, también una bodega de vinos para aproximadamente 400 botellas. Pero lo más impresionante es que todo está controlado por un sistema de inteligencia y domótica que cualquier persona quisiera poseer para tener más facilidad y tecnología a la mano. Es por ello que algunos lo han criticado, pero otros más aplauden el esfuerzo e inversión que hace y que sin duda alguna seguirá dando frutos a la imagen de Eugenio Derbez. ¡Gracias!